Cuando lazo pilote, pisando el más allá Sopilotean el espacio cuando muere un animal Ayudan al medio ambiente a adivinar la carroña Que sería el terreno fértil infectándose la zona Sopilote, sopilote, sopilote carroñero No vives con las personas en el río de basurero Este es tu hábitat, la natura les ha muerto Que sirve pa' descansar y en las manos se colecta Cuando lazo pilote, pisando el más allá Sopilotean el espacio cuando muere un animal Ayudan al medio ambiente a adivinar la carroña Que sería el terreno fértil infectándose la zona Sopilote, sopilote, sopilote carroñero No vives con las personas en el río de basurero Este es tu hábitat, la naturaleza muerta Que sirve pa' descansar y en las manos se colecta Música 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 Música